¿Qué pasa Gandolfos? Bienvenidos un día más al paraíso retro Bueno, en el vídeo toca hoy hablar de un juego de SG-1000 Una partida de un juego para SG-1000 que se llama The Black Onix Que es un juego que fue premado y distribuido por Bulletproof Software para PC 8801 1984 Y fue portado SG-1000, MSX, NES, FM7 y Game Boy Color La versión de SG-1000 fue publicada por SEGA y salió a la venta únicamente en Japón en marzo de 1987 Una versión bastante buena de lo original Por lo que nos vamos a encontrar con un entretenido, aunque algo corto, juego de rol en primera persona y con combates por turnos A pesar de que este juego originalmente solo salió en Japón y solo salió en japonés Afortunadamente se puede disfrutar gracias a una traducción hecha por fans En el juego vamos a llevar un equipo de 5 guerreros A los cuales podemos crear al principio de la partida O les podemos pedir a los personajes con los que tengamos encuentros amistosos que se unan a nuestro equipo Con ellos debemos recorrer una mazmorra debajo de la ciudad La cual desde la propia ciudad tiene varias entradas ocultas las cuales debemos localizar Debemos recorrer la mazmorra en primera persona Y tiene 6 pisos que deben superarse en orden determinado Por supuesto tendremos encuentros con enemigos a los cuales debemos combatir en batallas por turnos El apartado técnico está bastante bien Gráficamente no va a destacar demasiado Ya que los sprays de enemigos y personajes son simples Aunque tienen algo de animación Mientras que los diferentes escenarios en primera persona son muy básicos Y casi no tienen detalles Aunque está muy bien conseguida la sensación de ir avanzando por los diferentes pasillos Y esto consigue además un conseguido efecto de tridimensionalidad La música del juego está bastante bien Pero los efectos y sonidos son muy simples Aunque suficientes Entrando en el tema de la jugabilidad Hay que decir que es un juego de rol en primera persona muy básico Pero en el momento en que salió la versión original Ni había tantos del estilo Y además es el primer JRPG de éxito en Japón En general es un juego entretenido y con menús intuitivos Y fácil es usar Con una extensión algo de escasa Pero con nivel de dificultad bastante bien ajustado Aunque tira a ser elevado Y bueno Quizás en un principio Los propios escenarios Con estos escenarios Que se parecen mucho entre sí Es muy fácil perderse Y además Aunque afortunadamente tenemos algunas flechitas Que nos indican posiciones Pero en general es un juego agradable y entretenido No es lo mejor del sistema Pero está bastante bien Además es el único juego de rol Disponible para SG-1000 Y bueno Esto es todo por ahora Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a me gusta si ha sido así Comentad lo que opináis De Black Onix De Black Onix para SG-1000 Visitad mi blog Mundo Retro Gaming Suscribos a mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.